bien ya tenemos preparado esto dentro vídeo este coche si lo quiero ver lo quiero ver con todos vosotros este es el segundo el tercer moving park que tengo este lo he comprado en carrefour es una pasada la verdad que es muy muy bonito el color negro este quiero verlo al sol lo voy a ver con vosotros ya lo tengo preparado abierto lo abierto mucho cuidado con mucho cuidado para poder tener el empaque perfecto pues se trata de hacer los vídeos de enseñarlo vamos a sacarlo de aquí es que este está muy guapo yo no sé si este es más difícil no yo lo vi dudé si comprarlo no y menos mal que no dude mucho de comprarlo vamos a ponerlo aquí aquí tenéis como viene viene por detrás así vamos a sacarlo de aquí a ver si lo puedo sacar esto me imagino que es tirando un poquito hasta fuera del coche por aquí sabe el coche es muy bonito el coche está muy guapo esto es que a mí me gustan las cosas que sean guapos este llega a tener los faros por atrás pintados y a este se le abre el capó lo que no sé si los capos se abren mucho más solo así o hay que forzarlo no lo sé no sé si los fuerzas te lo puedes cargar o si sería comprar uno y darle para caña para arriba pero no lo sé no sé ahí pone que se abre mucho en el dibujo veis en el dibujo aquí pone que se abre muchísimo pero que luego la apertura es así nada más el ángulo es un poquito yo no quiero forzar para cargar me lo quiero que me gustaría ver por dentro me gustaría verlo a ver si puedo iluminarlo y enseñarlo aquí ahí se ve el motor ahí se ve el motor pero cuesta mucho verlo y además con una mano aguantando la linterna bueno vamos a ponerlo en la plataforma giratoria vamos a iluminarlo lo vamos a enseñar ahora al sol también después vamos a ponerlo aquí vamos a darle zoom a ver cuánto tiempo tarda este vídeo en subirse porque el otro está tardando un montón el vídeo que he hecho anteriormente de los aire se me ha borrado se ha tenido error de su vida y he tenido que volverlo a subir se está subiendo ahora mismo y este pues lo estoy haciendo y luego ya lo subiré que tarda mucho los vídeos de más de 10 minutos tarda mucho subirse este está guapísimo las ruedas son de plástico ahora vamos a tocarlos voy a decir de qué materiales no aquí la linterna para iluminarlo no es que sea con ahí lo que es que se veía como gris la parte de abajo es negro entero el coche en negro entero negro entero con vez con la eso dorado y las ruedas son de plástico ya os lo digo yo ya las ruedas son de todas maneras voy a tocar yo ahora mismo las voy a ver pero las ruedas son de plástico que las del chase los chase son las ruedas de plástico de estos de movimpar hay algunos que las tienen de goma pero el caso del pagani son de plástico que tuve un comentario uno que me dijo no son de goma no 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 son gomas son de plástico y os digo yo son de plástico joder las he tocado que no se sacan es un plástico duro son igual que éste bueno vamos a ver mira lo voy a enseñar de todas maneras vale aquí tenéis la rueda plástico de plástico más plástico que por las del chase son igual estamos unita bases de plástico las ruedas de plástico y el texto de metal claro evidentemente vamos a enseñar lo por aquí y la parte delantera en lo de neis la barriguita los faros son no son de plástico sino son de metal todos de metal aparte atrás no viene detallada ni los faros que se podrían pintar un curso se puede hacerle se pueden poner ruedas de goma y estaría la verdad muy bonito vamos estas son las suyas las auténticas estas tan que no veas y para pistas estos son los que ruedan bien claro estos juegos los juegos están hechos para pistas igual que los macbots para pistas ahí tenéis 2022 mattel madrid tailandia mustang boss 302 302 tal 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 vamos a ponerlo aquí en la plataformita esto la tarjeta como veis no tiene nada vale vamos a enseñar lo de la tarjeta eso no tiene nada vale por detrás vale metal reciclado son de coches de metal reciclados vale esto por aquí por si es que lo quiera ver la cajita no tiene nada por atrás vamos a ver alguien que quiere ver con la cajita vale esto es como un material así como como corcho no pesa tonos de plástico vale donde encaja el coche y lo puedes volver a meter ahí la verdad que viene muy bien para meterlo a tener yo los tengo metido en sus empaques todos y ahora vamos a enseñarlo al solecito vamos a enseñarlo ya al solecito y ya terminamos el vídeo para que no sean tan largos los vídeos eso lo dejo ahí funcionando tengo aquí mi maquinita mi nintendo switch vamos a quitarle esto y esto es una pena porque esto mira a ver si ahora está ahí el riego todavía aquí tenéis el coche a ver que no veo nada no veo nada no veo nada ahora ahora ve un poquito que se ve en la pantalla negra y tienes el coche al solecito a ponerlo en la mano y este bueno se le abre el cabo como partes móviles pero se le abre más poco que preferiría las puertas preferiría porque había estornudo otra joni que me da el sol y estornudo no me dan tran gana estornuda con el sol siempre mira por dentro es chulo dios los asientos y todo a ver le voy a dar zoom darle mucho zoom a ver ahí tenía los asientos por dentro está guapo está muy guapo la defensita está por delante voy a quitarle el zoom otra vez bueno chicos si os ha gustado el videito apóyadme con un buen like suscríbete al canal si no lo estás para no perderte súper vídeos como este y como los que hago y nos vemos en el próximo vídeo programa chicos espero que hayáis pasado un buen fin de semana y que todo esté bien y tengáis unas buenas cacerías esta semana que entra ahora nos vemos chicos a dios